Quiero invitar a la gente de Celia que está por ahí, la escuela líder en gastronomía de la ciudad, los número uno del interior del país. Adelante, nuestro chef amigo. El aplauso para él, que nos viene a presentar el plato del día. Néstor, querido, ¿cómo estás vos? Bien, bien, acá andamos. Tranquilo. Excelente. Me gusta porque no te pones nervioso con las cámaras. Eso está bueno. Bájalo un poquito así se ve. Plato del día de la escuela Celia para presentarle para este jurado glorioso. Bueno, acá es otra entrada, por eso es un poquito más chiquito. Quizás que la Mole no lo llene esto, pero bueno. Mole, ¿vos te llenas más o menos con esto? Lo veo bien para vos, ¿eh? Imposible que me llene con eso. Imposible. Bueno, pero es una entrada. Sí, es una entrada. Ah, es como para entrar picando. Después te damos el sándwich milanesa, Mole, claro. Si me entras picando, está malo, está bien, está bien. A ver, ¿qué tiene? Conta para todo eso. De base tenemos una polenta grillada, que tiene tomillo, bien rica. Y después son vegetales asados y después acompañado con un poquito de puré de remolacha, un aderezo de crema y tomillo. Perdón, ¿esto es bordó que estamos viendo en el puré de remolacha? Sí. Nunca comí puré de remolacha. A vos que la negra te cocina de todo, ¿te hizo puré de remolacha alguna vez? Miles de veces. ¿Puré de remolacha? Claro. Mentira. No, sea boludo cuando te lo mentí. No te creo. Bueno, ponele que sí. Preguntale. No, no, estaba la negra por ahí, pero andaste que la encontremos. Pero ponele que sí, vos decís que sí. Además, puré de remolacha y ensalada de remolacha, me cansó de comer. Mirá vos qué buena, ¿eh? Por eso estás así, grandote, fuerte, vital. Aparte, mate cocida, hazo con leche, mazamosa, todo eso. Bien, Néstor, entonces, para completar el plato. Nada más de eso, ¿viste? Mazamosa, hazo con leche, ya. La crema blanca es una crema ácida, ¿sí? Y tiene unas hojas para acompañar de rúcula. Nada más. Excelente. ¿Tiene algún nombre en particular este tipo de entrada? No. Seguís imponiendo el nombre a tu plato. Entrada Baila Córdoba. Ya tenés, ves, tenés el plato principal Baila Córdoba y la entrada Baila Córdoba. Gracias, Néstor, querido. Un abrazo grande a toda la gente de Celia. Ahí está, señores. Gracias a la gente de Celia por alimentar a nuestro jurado maravilloso que tenemos aquí. Bueno, me tengo que despedir. Le quiero agradecer, como siempre, a Carlitos Verali por vestirme, a la gente de Dino Butelli por el calzado de siempre. Molly, voy a empezar con vos. Sé que se empieza por las mujeres, pero tenés algo que agradecer porque tu ropa es exquisita. A mi amigo corujo, que me está vistiendo bárbaro, donde vestirse no es un lujo. Donde vestirse no es un lujo. Johnny Colomé. Bendito pie. Como siempre. Romina Propato, hoy con ese fucsia tremendo. Bueno, esto es mío, todo mío, pero quería agradecer. Para andar entre casas, sí, sí, sí. Así, como sencilla. Se levanta así. Sencillita. Pero quería agradecer el pelo de los chicos de acá, que son peluqueros cordobeses, que los amo, que son Johnny y Santi. ¿Te vinieron a peinar ellos, exclusivamente? Te vinieron a peinar específicamente. Los quiero, están por ahí. Los quiero. Sí, un abrazo enorme. Gracias, muchachos. Ahí está. Silvia, le tenés que agradecer a alguien tu ropa maravillosa, sí, como siempre. Sí, como siempre, de Galería Libertad. Y, por supuesto, hoy es pura. Hoy es solo pura. Hoy es solo pura el vestido, el vestuario, ¿no? De Coqui Ramírez. Y gracias a la maquilladora, que nunca me acuerdo. A Cris Docarmo. A Cris Docarmo, que es nuestra maquilladora. Cristina, una genia. Cris, que está por ahí. Le mandamos un beso enorme. Hola, Cris. Qué linda que está Cris. Un día te vamos a sentar en el jurado. Bien, señores, no tenemos más tiempo. Gracias, Coqui Ramírez. Gracias. Gracias, Silvia Zoliarch. Gracias, Romina Promato. Gracias, Yanira Colomé. Gracias, Fabio Lamolemoli. Señores, hicimos una nueva edición de Baila Córdoba. Una nueva gala. Vamos, camino a las finales. Empieza a tomar temperatura. Los últimos momentos, los últimos programas de semifinales. Y lo que resta es ver a los mejores equipos de la provincia bailando en este programa. Les quiero mandar un abrazo enorme a toda la producción de Baila Córdoba. Es tremendo. Un honor hacer este programa en la televisión cordobesa. Estamos haciendo historia. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Esta noche, después de Mirta, el show del Cabo por el 12, como siempre con Lamole. Y el próximo sábado, a las 4 y media de la tarde, en esta pantalla, Baila Córdoba en la tele. Si ven un pájaro grande, lo hagan. Chau.